¡Gracias! Soy mamá, esposa, amorosa, comprensiva. ¿Qué más puedo decir? Me gusta cuando veo lo que cociné, verles las caras a los muchachos. La satisfacción. ¿Qué veo cuando sé que les agrada algo cuando les cocino? Me gusta mucho eso, ver ese agradecimiento en sus rostros. ¿Qué les parece bueno? Y estoy aquí tasajeando esta carne. Vamos a ver cuántas porciones voy a sacar, porque voy a preparar el almuerzo aquí a la carrera, porque igual ya está muy tarde, entonces no se puede preparar una cosa así muy demorada. Yo pues de un pueblo que se llama Ciudad Bolívar. Allá vivía yo con mis papás, estudiaba y trabajaba en una tienda de abarrotes. Y allá conocí a mi esposo. Nos casamos, nos vinimos a vivir acá a Medellín. Luego nos fuimos a vivir a Alto Lima, fuimos a vivir a Bogotá. En muchas partes vivimos muy inestables. Ya cuando nació mi hija, ya sí nos quedamos aquí ya de fijo en Medellín. Y ya trabajé en muchas partes. Ya luego conocí a... O sea, yo a Juan, a Juan David, sí lo conocía pues mucho antes, pero ya... Gracias a Dios pues por medio de él fue que me dijo lo de este trabajo y ya vine acá a Punto Linke. Demasiado pues súper chévere. Nunca había tenido un trabajo así tan bueno, tan rico, que la pasara yo tan bien y que me sintiera tan bien. Son unas papas criollas con cilantro y mayonesa, unos espaguetis con un hogao, arroz y carne frita. Ha pasado más o menos un año larguito. En que uno los va conociendo y uno les va sabiendo pues que a este le gusta esto, al otro aquello. Y uno los va consintiendo, les lleva sus caprichos y sus cositas, pero bien, no, bien. Igual pues yo he sido siempre como muy consentidora con todo, con todo el mundo y he tratado siempre como de que les agraden como las cosas que yo hago. Igual pues sí, ya ahorita saco las papitas, las trituro un poquito para que no se me deshagan demasiado y ya les echo cilantro, les echo un poquito de mantequilla y ya la mayonesa se le revuelve un poquito. Y ya los espaguetis, y voy a hacer pues un hogao bastante que me queden bien mojaditos y con salsa de tomate y ya, y una carne frita y salió. Mi plato favorito, muchos, pero en el que yo diga esto es excelente, una sopa de guinero. Con carne cocinada. Con carne cocinada. Me hace feliz, no sé, yo levantarme en las mañanas y ver toda la grandeza de Dios y todo lo bonito que Dios ha hecho en mi hogar, en mis hijos, en mi esposo, eso me hace muy feliz. Ver que las personas se sientan bien conmigo, ¿se me entiende? Que yo no sea como un obstáculo en ellas o que yo vea que las personas, que yo vea que las personas se sientan bien conmigo, o sea, que les guste conversar conmigo, a mí eso me hace feliz. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.